Hola chicos, vamos a ver un nuevo vídeo con alma de gata y hoy vamos a hacer una comparativa entre estas dos Game Boy Advance macro que la verdad son una joyita. Si queréis ver el resultado, quedaos hasta el final del vídeo. El primer punto que vamos a mirar va a ser la pantalla. Como veis el tamaño es similar, es prácticamente el mismo y no vamos a ver absolutamente ninguna diferencia. Lo que sí lo vamos a ver va a ser en la intensidad y en el brillo que trae cada una de ellas. La FAT solamente tiene dos tonalidades que sería con brillo como lo veis ahora o sin brillo, que sería casi totalmente opaca, casi ni se vería. A diferencia de la FAT, la Light tiene varios tonos de intensidad en la luz. Así que bueno, eso es un punto a favor de la Light. Como veis se ve bastante bien. Y esta de aquí, bueno pues no es que digamos que se vea muy mal, la verdad es que también se ve muy bien. Tiene un toque un poco más retro, que bueno pues la verdad esto, si vamos a jugar juegos pues que son de Game Boy Advance, la verdad es que a veces da un punto a favor a esta consola porque da como un poco más de nostalgia. Teniendo en cuenta de que éste se ve como un poco más nítido y no se ve bueno pues tan retro, pues si buscamos algo que sea bueno pues retro o algo así, el punto se lo llevaría pues la Nintendo DS FAT. Así que bueno ya estáis viendo que dependiendo del usuario pues gustará más una consola u otra. Vamos a ir al siguiente punto. Vamos a ver los botones, vamos a ver la comodidad al estar jugando y el tamaño. Vamos a empezar por el tamaño. Como veis fácilmente se puede reconocer de que la Light es mucho más pequeña que la FAT. Lo ponemos así y más o menos podéis haceros una idea de cuánto grande es una de otra. Lo ponemos así para que podáis verlo un poco mejor en el tamaño, así. Y bueno no es demasiado grande pero también tenemos que tener en cuenta de que en la Light el cartucho sobresale y en la FAT no sobresale. Así que bueno pues eso es algo que bueno pues también tenemos que tener en cuenta a la hora pues de llevarnos nuestras consolas pues de un lugar a otro, tenerlos en el bolsillo o cualquier cosa. El siguiente punto obviamente también podemos sacar el cartucho ¿vale? El siguiente punto serían los botones. En la Light como veis los botones son más redondeados, son un poco más duros a la hora de estar pulsándolo y esto de aquí, el Star y el Select son muy pequeñitos y la verdad es que a veces hay que darle con la con la uña porque bueno pues cuesta un poco darle con el dedo. La cruceta en mi opinión no me gusta mucho ¿vale? Es muy pequeñita y los filos pues si estás jugando pues si te das unas buenas viciadas los esquinas te suelen digamos dañar un poco lo que son bueno pues pues la yema del dedo ¿no? Pero bueno porque bueno pues también hay que estrujar como veis un poquito más. Bueno también depende de la consola, bueno pues la mía realmente pues si hay que estrujarla un poco más y la verdad es que no me gusta esa esa parte de los botones. Los gatillos bueno pues están también bien situados, son fáciles de pulsar. Básicamente en estos juegos solamente sirve para esto ¿vale? Para el menú y cosas así, o sea que no es una cosa que tú digas mira pues lo voy a usar todos los días ¿no? Hay algunos juegos que sí que los puedes utilizar y otros que no. Vamos a dejarlo aquí a un lado y vamos a analizar ahora los que son de la FAT. Este en cuestión, la cruceta es un poco más grande como veis aquí y las esquinas pues la tiene un poquito, un poquito más redondeadas, no mucho pero un poquito más redondeadas. A la hora de estar moviendo así el dedo ¿vale? De bueno pues de un lugar a otro pues no te lo clavas tanto y es como más no sé, como más natural el ir jugando de esta forma que ir pues pulsando pues esta cruceta ¿no? A mí en realidad me gusta más esta por la comodidad y por cómo se siente pues que esta. Los botones tienen como una pequeña hendidura ¿veis ahí? Están como planos a diferencia de este y en mi opinión pues está mejor a la hora de pulsarlos y a la hora de jugar con ellos. El botón de Start y de Select y el de Power de encendido pues la verdad es que lo tenemos más a mano y está un poco más grande, en mi opinión también está mucho mejor y los gatillos pues al sobresalir un poquito y por el tamaño de la consola pues es más fácil pues llegar a ellos para estar jugando. En mi opinión la parte de los botones ganaría pues la FAT a la Lite. Vamos a ir también con la parte de la ergonomía o sea a la hora de la facilidad de estar jugando, de si molesta mucho, de si no y bueno pues darte unas buenas viciadas. Si vas a estar media hora pues la verdad es que o una hora pues no hay mucha diferencia ¿vale? Pero si ya vas a estar un poco más, una hora, hora y media pues ahí ya sí que se empieza a notar digamos pues el peso de la consola, el tamaño y todo eso y eso es lo que vamos a mirar en este punto. Teniendo en cuenta de que la FAT es un poco más pequeñita, esta estaría bastante bien para los niños o para personas que tengan las manos pues más pequeñas pero para una persona pues que tenga la mano grande, esta de aquí la verdad es que llegaría a cansar porque bueno, estás jugando así, tienes la mano un poco incómoda, no encaja muy bien en la consola y cuando llevas bastante tiempo pues cansa, es decir que esta es un poquito menos pesada la consola que esta de aquí ¿vale? se nota muy poco el peso, ponemos así y se nota ¿vale? esta es más pesada que esta pero sin embargo esta es al estar un poco más pequeña pues la verdad es que la parte como lo vas cogiendo y vas jugando y así pues llega a cansar digamos la postura de las manos, no por el peso sino por las manos esta de aquí al ser un pelín más grande que ya habéis visto que no es una gran diferencia y al tener bueno pues esta digamos ergonomía, la parte de la carcasa y todo eso pues es un poco más fácil ir jugando a pesar de que pesa un poquito más la verdad yo prefiero esta al estar jugando a la light ¿vale? en ciertos periodos de tiempo vamos a hacer un pequeño resumen ¿vale? para que podáis ver los puntos a favor y en contra de unos y de otros para que bueno pues podamos ir cogiendo esos pequeños matices que nos van a diferenciar una de la otra y ahora la conclusión chavales dependiendo del tipo de jugador optaremos por una consola o por otra si eres un jugador retro yo te recomiendo que cojas una consola FAT que la modifiques y que juegues con ella ¿vale? porque la verdad es que no te va a decepcionar en absoluto ya que puedes jugar muchas horas sin cansarte demasiado, las manos no te van a cansar, la pantalla al ser un poco más retro como veis aquí que tiene bueno pues una tonalidad un poco más retro pues lo vas a disfrutar más digamos esa esencia y yo creo en mi opinión de que podría estar mucho mejor esta a la otra ¿vale? si eres una persona que ama lo retro y que le gusta lo retro en comparación si eres una persona que quieres ver los juegos en mejor calidad que bueno pues te gusta lo retro pero lo quieres ver en mejor calidad y solamente bueno pues lo vas a usar pues unas horas o vas a llevarte la consola de un lado al otro bueno pues te recomiendo también este ¿vale? ¿por qué? bueno pues aquí vas a ver la pantalla bastante bien si vas a ir de un lugar a otro no vas a estar en tu casa o vas a estar en un lugar bajo techo con esta pantalla vas a ver bastante bien con luminosidad, con luz solar y cosas así entonces esta te va a venir mucho mejor y al ser pues más pequeñita pues puedes meterla en el bolsillo y te la puedes llevar por ahí aunque esta bueno pues también cabría en el bolsillo ¿vale? hay que decirlo así que bueno esos son los aspectos en los que se diferencian la una de la otra ya eso tendréis que verlo vosotros mismos y optar por la que mejor os convenga o la que mejor os guste para ayudar al canal suscribíos, activad la campanita, dejadme un buen like que siempre es bienvenido dejad dos anuncios si es que aparecen porque eso ayuda muchísimo al canal compartidlo con vuestros amigos por todas las redes sociales y como digo siempre chicos y chicas muchas gracias por ver mis vídeos y ser felices